Y seguimos acá, vamos a hablar con la señora María. Carmen. La señora Carmen, la señora Carmen que nos diga cuál fue su impresión. Esta es la casa de la señora Carmen del sector La Mula, de esta ovarina, pero que sea que nos informe esta bendición. ¿Sector? Las Melisas. Sector Las Melisas de La Mula. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como le digo el compañero, yo estaba para allá y él llegó primero, entonces él me dice, Carmen, venga acá. Le digo, ¿para qué? Digo, pero venga. Entonces me dice, yo me vengo a ver y entonces me dice, mire para allá. Levanta la cara, Bartolo. Le digo yo. Una virgen que apareció ahí. ¿Ustedes son devotos a qué virgen? A la virgen de Coromoto. A la virgen de Valle. Ah, bueno. Están personas que están acá en esta comunidad, las Delicias. Melisas. Las Melisas. De acá de La Mula nos había informado que ellos son muy devotos a la virgen de Coromoto y a la virgen del Carmen. Y el venezolano en los últimos tiempos ha buscado mucho de Dios, sea la religión que sea. Desde las cámaras de Héctor Flores y para el portal informativo TV Calle Varina, desde el sector Las Melisas. De La Mula, reportó Pedro Lárez.